Me alejo de ti Me voy porque si Porque si ya no te quiero Que me importa tu cariño Me voy sin razón De sobra lo sé Pero te hago el juramento De dejarte para siempre en paz Hoy recuerdo las palabras Que una noche me dijiste Que el amor que tú me dabas Solo por querer lo diste Y bebiéndote las lágrimas Con orgullo repetiste No me importa que te vayas Pero al fin te arrepentiste Me voy sin razón De sobra lo sé Pero tengo la disculpa Que te dejo sin querer No me importa que te vayas No me importa que te vayas Hoy recuerdo las palabras Que una noche me dijiste Que el amor que tú me dabas Que el amor que tú me dabas No me importa que te vayas Pero tengo la disculpa Que te dejo sin querer Que te dejo sin querer